Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los problemas legales para Sonia Infante aún no terminan. Luego de que hace unas semanas la desalojaron de sus oficinas en la Colonia Condesa, hoy acudió a la Procuraduría General de Justicia para enfrentar una demanda relacionada con el mismo inmueble. Me mandaron llamar por un traje procesal de los documentos que me dejó mi esposo. Están diciendo mentiras, 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 como acostumbran los apoderados de Condominio Plaza Condesa. Eso ya tiene a partir de febrero de este año. Y lo que están tratando es de despojarme de mis pies. La actriz dice tener la conciencia limpia, pues su esposo, el director de cine Gustavo Alatriste, dejó todo en orden y a su nombre antes de morir. Así es, me dejó mis acciones, me dejó un documento precisamente para que yo lo cobrara yo para mi vejez y lo tuve que exhibir en el momento en que iba a caducar ese documento. Entonces estas gentes piensan que fue inventado, que es falso. Piensan que el documento es falso, pero ahorita ya en la pericial que revisaron ya los peritos de la procuraduría no tienen elementos para decir que es falso. Y aunque había culpado a sus hijos Pedro y Ángel Alatriste Infante de querer despojarla de todo, asegura podría existir alguien más detrás de ellos. Yo pienso que hasta mis hijos están tan tontos que ya no son mis hijos, sino que las personas que dejó en el poder los van a dejar sin bienes. Son tan tontos. La instrucción de mi esposo fue que él me dejaba este documento para que mis hijos tuvieran un futuro digno y la descendencia de mis hijos, o sea mis nietos. Los representantes legales del condominio Plaza Condesa, que es José Antonio Hermosillo Vázquez, Gabriel Carbonell Alatriste y Félix Saray Sabor. Esta batalla se ha tornado tan turbia que su infante sigue temiendo por su vida. Bueno, sí, claro. Hace un año estuve recibiendo amenazas de mis hijos, hasta que cambié mis teléfonos, y cambié los celulares, y cambié todos los radios. Y no tengo teléfonos, ni contestan que no tengo teléfonos. En cuanto termine este asunto me voy a vivir fuera del baño. Informó Roy Ramírez. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.